En Antioquia hay aproximadamente 66 mil partos al año. A pesar de los cierres de servicios de ginecobstetricia, la gobernación da un parte de tranquilidad y asegura que todas las madres gestantes tienen una atención oportuna. La gobernación asegura que la crisis que enfrentan los servicios de obstetricia y pediatría no es un problema reciente. Desde hace más de 10 años viene una disminución en el número de nacimientos en el departamento. Estamos alrededor de 66 mil nacimientos por año, con una disminución grande y el número de camas de cerca del 50%. Se evalúan los pagos a los profesionales. Generamos una propuesta al gobierno nacional del costo que tiene cada parto y cada cesárea de acuerdo a la complejidad. Desde que entra el usuario hasta que sale de la atención, cuánto valdría el servicio y cuáles están generando déficit. En general se observa un déficit en los servicios. Según la gobernación de Antioquia, las cerca de 27 mil gestantes del departamento están cubiertas con los servicios activos. A la primera cumbre de maternidad asistieron más de 400 maternas para actividades de control prenatal, prevención y autocuidado. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.